Bueno queridos amigos, ya llegó, ya está aquí la compu, ya llegó la Omen, lo que más me dijeron es que tengo que cuidar el cargador pero ya llegó acá, ahí está el cargador, lo ponen ya nuestra editora, allá está sus cosas y acá ya tiene su oficina montada de edición para que empiece a trabajar por el canal, así que ya está la compu, ahí está todo su accesorio muchas, muchas, muchas gracias a todos, realmente se pasaron, son unos maestros, me dijeron que lo que más hay que cuidar es el cargador, porque casi no hay, así que la próxima semana vamos a empezar a ver los frutos del trabajo ya está con su Wacom, todo listo para hacer animaciones 3D y todo lo que tenga que hacer la señorita acá a nuestro cargo así que muchas gracias a todos, llegó la compu, ya está, se hizo esperar, pero ya está aquí, muchas gracias a todos